Prométeme que volverás. Te prometo que volveremos a vernos. Ya sea en la tierra o en el infierno. Le pediré a Ben que te mande toda la información que encuentre. Pero, ¿qué vas a hacer? Vamos. ¿Es que quiere acabar ya el juego? Estoy cansado de juego. Siempre fue un gran ejemplo de rey para todos nosotros. Pero tú no. Pero sigues entrenando como un humano. Y no como un demonio. Acéptame y entrégame tu cuerpo. Yo te daré la oscuridad que necesites. Tu amor por Grace y tu prepotencia provocó la caída de tu reino. Y no, pudiste estar a la par de Slenderman. Mil doscientos años de reinado. Y lo enviaste todo a la mierda. Y después de todos los problemas que has pasado para proteger a Sali, ¿la venderás para salvar a Kagekao? ¿Cuántos súbditos murieron por tu culpa? Y ellos al mejor líder. Incluso sin quererlo. Acabaste convirtiéndote en un padre. ¡Joder que es que yo te llamo tan con lo muerte! ¿Sabes quién soy? Usted sabe demasiado. Y tiene demasiada información valiosa para nosotros. ¿Dónde está Jeff? ¡Nursan! ¡Aguanta por favor! Todo saldrá bien. Ya no eres una niña. Deberías tirar esa porquería de cuchillo. ¿Te gustaría empuñar un machete? Yo quiero más poder. Y tú quieres más sangre. ¿Verdad? Y me darás carne. No pienso comer carne humana. Es asquerosa. Y la última vez... Kage siempre quiso una vida normal, humana, antes que ser un gran demonio. Te conformarás con carne de ternera o cerdo. Pero te juro que nunca te faltará sangre humana para bañarte en ella. Y yo te cederé mi cuero para que la disfrutes. Tenemos un trato. Dejarás de llamarte David. Tu nuevo nombre es Cody. Pero responderás con el seudónimo de X-Virus. ¿Sabes que puedo ser lo que tú quieras? ¿O prefieres verme desnuda? Así dejarás de temerme. Ni se te ocurra acercarte a mí. ¡Se me caí! No volveré a caer. ¡Jajajajaja! Terminé de grabar la pista antes... ¡Hago lo aquí, me tía! ¡Halo! Pues si no, mejor. Sí, porque doy un paso más atrás y me voy muy hondo, ¿eh? ¡Sofía vida! Grabando... Vale. Tú me das la señal, Arvi. Ya. Vale, pues música... No, 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 espérate que me estoy hundiendo ¿No? No, 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 es que se me ha movido un pie Estoy hundiendo el pie, espérate ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas afuera? Vale Estoy alterando las aguas ¿Eso te has río o algo? No sé, me ha salido raro No, Rafa, escúchame, quiero tirar ¡Ha sido ella! Despacito hacia mí Es que me hundo Si ando para acá, sí creo Como tú ves, tu improviso ¡Ahora, coño! Vale Voy a tapar el largo mejor Vale, pero en el momento que pase, si, en el momento que pase, la moza con la clima Lo guay de que pasen es que te crea olitas ¿Sí? Vea, pues vamos a hacer un playback, prepárate ¡Jubia otra vez! ¡Jubia otra vez! ¡Jubia! ¿Eh? Tú ya estás cuadrada, cuando tú me digas ya sé cómo sería este tipo de la que me digas Vale Prepárate Mira, mira hacia la cámara, exacto ¡Vamos a repetirla! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Vale! 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 ¡Cuando quieras! Espérate ¡Montito! ¡Tres! ¡Mirad! 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 Vale, ¿puedo repetirlo? Vale. Vale, es que me he hecho muchas veces un poquito el perro. Ya. Mira la cámara. Perfecto. Sonido graba. Claqueta, secuencia 7, plano 18, toma 1. Mierda. Sin cortar. Bueno, corta, corta, hay que limpiarle todo. Vale, vale. Corte. 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 Venga, pobre. Bien, ¿qué me va bien? Sí, vamos. ¿Cómo ha quedado? Bien, pero apenas se ha visto. Abajo. Y ahora, con el mismo bastón, ahora le empujan para arriba. Vale. Abajo. Con fuerza. Abajo puedes pegar con fuerza. Venga. Venga, por ahí. Venga, por ahí. Venga. No. Abajo. Y ahora de aquí. Para que vaya para atrás. Vale. Venga, tú ven con fuerza. Venga, hasta la próxima. Va. Al pecho. Abajo fuerte. Abajo fuerte. Ajá. Ostia, se quedan guapa. Perfecta, tío. Vale. Vamos, vamos a repetirlo. Tome con cuidado, eh. Vale, yo creo que ahí Ya te sientas ahí, ¿vale? Hola chicos, no podéis sacar vuestro perro Tenéis mucho trabajo Aquí tenéis al hombro de Chris Para sacar a vuestro perrete Con perro, gris Si me importa más, me lo cargo y ya está ¡Bueno! ¡Qué perro! Darby, Darby, mire, mire Una, dos y... ¡Pero bueno! ¿La pucha? Este es un niño de mierda Un niño de mierda ¡Voy! ¿Cómo me ha quedado Darby? Yo me acercaba un poco más a lo mejor Vale Un poquito más Por si las moscas y tienes dos Yo lo veo guay ¡Uy! ¡Ha quedado guay, eh! ¡Ha quedado muy guay! Muy normal todo ¿Cómo se siente? Vale, perfecto, perfecto Muy bien, muy bien ¿Cómo se siente Jess Lag? Le estaba aprenazando y quiero sacarle las trifas con el cuchillito Hombre, estamos dos contra uno ¡Hasta más, por puta! Actime con sangre Eh, L... Silencio, silencio, por favor Perdón, perdón LJ05 ¿Es la hija de Satanás? ¿Acaso no te entra tan bien curiosidad? Tú que has arrancado miles de corazones Para alimentar a tu amada la muerte ¡Pero perfecta! Super perfecto Pregunta a ese ¿Es la hija de Satanás? ¿Acaso no te entra tan bien curiosidad? ¿Tú que has arrancado miles de corazones para alimentar a tu amada la muerte? ¡Jamás! A diferencia de ti, mi código de honor no me permite matar a niños. Y si mato ahora, es solo por dinero. He reinado más de mil años. Ya no me interesa el poder. Ahora solo quiero proteger y vivir tranquilo con mi familia. Lo que me queda de vida. ¡Entonces no hay trato! Hola a todos, soy la voz de Lulu. Y en primer lugar, daros las gracias por los mensajes tan bonitos que escribís siempre sobre mi trabajo. Y de verdad, es un honor, un honor formar parte del proyecto de Fran y darle voz a Lulu y a Selene. Porque es una cosplayer maravillosa y yo estoy encantada. Y ahora a ver si me acuerdo y no me matáis. ¡Vamos allá! A tus rivales nunca les importará la edad que tengas. Nada es para siempre, mi querido Kakekao. Llegará un día en el que tengas que ser tú, el que enseñe a las siguientes generaciones. Creo que era algo así. No me matéis. Muy buenas, yo soy Tania León y le doy vida a Kake the Chaser en la saga Comando Creepypasta de Piratecat. Un saludito a toda la comunidad. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Soy Juanto Plus, la voz de Judy. Y nada, me quería mandaros este saludo. Y espero que lo estéis pasando genial con todo lo que estamos grabando. Y os voy a aprovechar y os voy a dar un consejo. Si veis algo por el suelo, no lo cojáis. Porque podría ser uno de mis contratos. ¡Holís! Yo soy Juno e interpreto a Lawsingill y a Jane the Killer en el canal. Aparte de doblarme de Lawsingill, os voy a hacer una demostración. ¡Dame a salir! Me muero por abrirla en el canal, experimentar y ver qué esconde su pequeñito pereba. Espero que le den amor a este canal. ¡Nos vemos! Hola, muy buenas, ¿qué tal todos? Soy Rafael Rus Cosplay y interpreto al Hombre de Gris. Además, soy su Super Premium de confianza. Aquí estoy con el Demo Perro, liándola. La mano. Y esa mano es de la vida cosplay que interpreta a Ben Drawer, que la pobre está... ¡Estoy pocha! Está pocha. Pues nada, muchas gracias a todos por esta oportunidad. Fran, muchas gracias. Por la oportunidad de interpretar a un creepypasta. Y a toda la gente que, gracias a ello, esto va para adelante. Adiós. ¡Criar un bicho! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Cudoy! ¡Ay, la niña! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Va! Vale, yo creo que el sitio va a ir. ¡Cuidado, cuidado! ¡Hala! ¡O te la he mandado ahí! ¡A tomar por culo! Vale, está perfecto. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy chula, la marberilla! ¡Muy chula, muy chula, muy chula, muy chula, muy chula! ¡On, dos, tres! ¡Y te vas! ¡Tás susto de harme! ¿ allt dónde? Eh, grabando... y sonido. 1, 2 y 3 Grabando Esta la vamos a poner entera ¿Enteras? ¿Mejor? Sonido Sonido no se oye Vale Y lo típico, mirando a los distortes Sentada, llorando lo que tú quieras Llorando Un poquito A ver, ¿sabes el humo? Ahí, ahí, ¿qué está así? Está muy guay porque el humo se va para atrás Vuela por detrás Aguando un poquito ahí Mira para un lado, para el otro lado Si te da igual, lo dejo ahí Grabando ¿Dónde está el objetivo de la cámara? Es que me está dando toda la luz Mira la cámara Vale, no queda más tampoco, ¿eh? Vale, no pasa nada Todo correcto Se acerca una guerra Están todos saliendo los planes bien Así que voy a atacar más fuerte Perfecta Pobres Perfecto, ¿eh? Sí, sí Y no sé qué madre tiene Hola, soy Azafu Cosplay Y soy la cosplayer que interpreta a Lazari Espero que estéis disfrutando mucho de estos vídeos Y muchísimas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo Así que, padre Ya estoy aquí Un besito Hey, hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada Que me he dejado caer por aquí Para deciros que, bueno Yo soy el ilusible Y soy la encargada de darle voz a Benihimen Comando Creepypasta Ya sabéis, esa voz que dice algo así como Pero Sigues entrenando como un humano Y no como un demonio Acéptame Y entrégame tu cuerpo Te daré la oscuridad que necesites Pues nada Que espero que disfrutéis mucho de los siguientes Creepypasta Y nos vemos pronto Hola a todos Soy Manuel de Pictures E interpreto a Bloody Painter Y a Jovogear en el canal Como muchos ya sabréis Y bueno, solo deciros que muchísimas gracias Por todo el apoyo que le dais al canal Y los comentarios que nos hacéis llegar a través de las redes sociales Y ver los comentarios de los vídeos de cariño Comentaros también Que sigáis atentos a todo el contenido Que está por llegar Que le estamos poniendo mucho esfuerzo y cariño ¿Vale? Como por vosotros Y nada Solo me queda una cosa por deciros Y es Nursan Todos saldrán Adiós Hola a todos y a todas Soy Selena de Nebulosa Hago de Lulu Y aunque en los vídeos no se me vean los ojos Este es mi verdadero rostro Quiero mandar un saludo muy muy grande A toda la familia Creepypasta del canal de Piratecat Espero que estéis disfrutando un montón de esta nueva temporada de Comando Y nos vemos Preparados ¿Quieren la espada? No, no Grabando Y música ¡Gracias! 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 ¡Venga! Chulísima, vale Venga, por la tercera y ya está Chulísima, vale Lo explico Vale, ten cuidado con el pico Sí, sí Uno más y ya está Venga, vamos a repetirla Está muy bien, está muy bien Está muy bien Vale, vale Servicio y nos vamos Buatísimo, está chulísimo El pelo, el pelo Que me lo ponga bien Ya Y ya 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 hay que repetir gorro hay que no se me ha visto los ojos no me jodas hola 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 qué tal chicos y chicas pues a ver vamos a hacer unas presentaciones nosotros nos habéis visto otras veces maquillados y con muchas cosas encima yo soy Dédalo Cosplay interpreto a Pupeter y también a Tis y Toby en los vídeos de Pirateca de Creepastas yo soy Eose algunos me conoceréis como Liu en la saga Jeff the Killer y también soy Jason el juguetero en la saga de comandos y finalmente yo soy Alice Yuan y interpreto tanto a Zero y también interpreto a Tina que próximamente podréis saber mucho más de ella Jude Angel y nada pues queríamos deciros hola muchísimas gracias por todo el apoyo que le estáis dando a la serie muchísimas gracias por el apoyo que nos dais individualmente hay muchísimo trabajo por detrás de cada vídeo de cada diseño personaje canciones y que estáis allí que estáis apoyando vuestro me gusta compartir un comentario positivo hace muchísima diferencia de estar simplemente presentes o apoyar de verdad nuestro trabajo ya no solo por ser un canal de YouTube sino como creadores de contenido todo vuestro apoyo siempre es el pilar básico de cualquiera de nosotros así que os lo agradecemos de todo corazón muchísimas gracias muchas gracias aquí desde el comando CUPETER y otros con el jefe con el jefe gracias muetamente es que es que va de los creeps de los CUPETER luego ya cada uno cada uno tenemos nuestros personajes mal, vamos por ahí pues nada nos vemos próximamente en los siguientes vídeos chao 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 hasta luego se le ve la cara a Iván se le ve la cara a Iván y se te ve parte la capucha vale, voy tú mira pa... pa donde, tío tendría que mirarte a ti claro, pues a ti te hicisteis vídeos vale, vale o hiciste menos o hiciste un poco menos le doy a grabar yo vale se está grabando ahora mismo vea no va de ahí vale vale, lo ponemos serios vamos, eh ¿se puede poner serios? se va a acabar ahora ¿estás grabando? está grabando ¿estás grabando? sí pausa un segundo cuando te me dices bueno ya lo vedo ¡Vale! 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 ¿Te he hecho daño? ¡Grabando! ¡Vale, voy! ¡Vale! ¿Cómo ha quedado? ¡Bien! ¡Va! ¡Va! ¡No se ha visto la cara! ¡Venga! ¡Vale, vale, vale! ¡Me vale! ¡Me vale! ¡Porque se cae la gota! ¡Felicidades! ¡Ya eres un proxy! ¡Y recuerda en todo momento! ¡Que esto lo hacemos por un mundo mejor para todos! ¡Vale! ¡Vale, creo que salgo! ¡Me voy a quitar! ¡Me voy a poner tu espalda! ¡Ja, ja, 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 ja! Buenas, soy una persona anónima y soy la voz de Salgo. Os tengo que decir antes que yo no soy a todo doblaje profesional ni nada por el estilo. Lo que pasa es que cuando sacamos el personaje de Salgo tuvimos la mala suerte de que no teníamos a nadie disponible. Y me dijo Piratecat, oye, hazlo tú, con todo tu arte. Y yo le dije que sí, que yo hacía la voz de Salgo. Así que os voy a hacer una demostración. ¡Joder, que escariote ya no perdí con la muerte! Aún menos así, ¿no? Bueno. ¡Grabando! Esperamos. Esperamos. ¡Sal! ¡Aquí va guapísimo! ¡Sigue ahí, sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Esto! ¡Lo que no pueda! ¡Ya! ¡Uy! ¡Pero no! ¡Es verdad que es así! ¡Ya! ¡Pero no te... ¿Cómo te lo has tirado antes, Edda? ¡Ja, ja, ja! ¡No te imaginas que yo mostro! Vale, preparada. ¡Joder! ¡Se48,con el gran ind infantil. ¡Sigue ahí! Espere, ya está! ¡Hame ya está! ¡Vaya está! ¡Por favor, aunque Eddy! ¡Nos vemos! ¡Vaya ya está! ¡Se4 es el de Bison! ¡Nos vemos! ¡Vaya ya está! ¡Vayaulo! ¡Vas encabe! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible que sigamos con vida? Jody, ¿nos has teletransportado? A mí nunca se me dio bien hacerlo, pero está claro quién ha sido. ¿Listo? Una, dos, tres. No. Uno, dos, no. No, no, no. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ¿vale? Y dos, tres. Una, dos, tres. ¡Suscríbete al canal! Pero, luego, abajo en la descripción del vídeo siempre tienes todos los cosplayers, la música que hemos utilizado, los actores de doblaje, ¿vale? Con todas sus redes sociales. Ya sabéis eso, que cualquier cosa que sea, like, compartir o comentar este vídeo, de corazón, ¿eh? Y ya si os suscribís, vamos, me caso con vosotros. Que nada, que nos vemos pronto en la nueva temporada de Comando, que tengo una ganas de esperarlo, vamos, increíble, ¿vale? ¡Hasta luego!